Básicamente lo que intentan es hacer retroceder a la Argentina en materia institucional, así que no estoy solamente por los jubilados hoy acá, estoy por la Argentina a la que nos quiere llevar, a la que estoy absolutamente en desacuerdo. No solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino que aprovecho todo esto para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto. ¿Qué cambio? Porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina, te lo sabemos, no vamos a poder discutir la dicotomía ahorro en peso, ahorro en dólar, o alguien que me diga, ah, ahorras en dólares, sí señora, ahorra en dólar, la Argentina es un país. Te vi años y años aplaudiendo la primera fila de Cristina, ¿no te da vergüenza? ¿No te escuché un día criticar a la mierda de gobierno que tuvimos ahora? Y ahora te molesta que un tipo que acaba de asumir y que mal que mal, por lo menos bajó la inflación y no nos dejó el país de mierda que nos dejaron Alberto y Massa, digo, ¿qué es una payasada? Una payasada es el 50% de pobres que nos dejaron y que vos hoy asumís. ¿Cómo va gente? Espero que estén todos muy pero muy bien. Bueno, apareció el zurdito de Pablo Echarri, el zurdito estuvo en la manifestación que se realizó hoy al frente del Congreso y Pablo Echarri dice que está ahí justamente por la Argentina. Qué loco, ¿no? El mismo Pablo Echarri que cuando Alberto Fernández estaba en campaña electoral, él te decía, vota Alberto, cumpa, votalo, vota al peronismo, vota al kirchnerismo. Pablo Echarri después, ¿no? Después de que saliera todo a la luz, de que Alberto Fernández fajaba a Fabiola, de que era un borracho, más allá de que también es un corrupto Alberto Fernández, bueno. Después de que se destape todas esas ollas, Pablo Echarri ahí reconoce, reconoce y dice que lo veníamos venir pero fingimos un poco de demencia a la hora de votar. Y en momentos como estos, donde dispara una situación tan aberrante, no solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino que aprovecho todo esto para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto, con sus decisiones timoratas y conservadoras de alguna manera. Cuando digo no se entendieron, digo Alberto no entendió que debería utilizar a la cultura como una herramienta de expansión económica y como una herramienta verdaderamente importante para lograr colocar a la Argentina o por lo menos recuperarla de la debacle en la que estaba sumergida. Bueno gente, el mismo Pablo Echarri que hoy estuvo en la manifestación marchando, él dice que estuvo marchando por la Argentina, es el mismo Pablo Echarri que cuando estuvieron haciendo campaña electoral, les decía a la gente de que no hay que comprar dólares, de que no ahorren en dólares, que el capitalismo es malo, que Estados Unidos es malo, el dólar es malo, hay que ahorrar en pesos, hay que apostar al peso, bueno, hagan plazo fijo y no sé qué más y no sé qué otra cosa más. Bueno, el mismo Pablo Echarri que te decía todo eso, ahora te dice todo lo contrario. Que cambio, porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina, te lo sabemos, no vamos a poder discutir la dicotomía ahorro en peso, ahorro en dólar, o alguien que me diga, ah, ahorras en dólares, sí señora, ahorra en dólares, la Argentina es un país con una economía bimonetaria, no hay otra forma que ahorrar en dólares, ahorras en peso, pones en un plazo fijo, te viene una devaluación y perdiste en ese plazo fijo en un instante, entonces no nos engañemos más, tomemos el toro por las astas y debemos resolverlo. Así que sí, claramente, me impacta, cambio dólares y estoy en totalmente desacuerdo, mi aliciente es que no lo voté, como si se puede, es como un chupetín tonto, ¿no? Pero como Pablo Charri, si vos decías que no hay que ahorrar en dólares, que apostemos al plazo fijo y no sé qué más, pero bueno, de a poco se va cayendo todo ese relato quicinerista. Pero como bien dijimos gente, Pablo Charri estuvo en esta manifestación, en donde él dice, no estoy solamente por los jubilados acá, sino que estoy también por la Argentina. Andá máquina, nadie te detiene. Básicamente lo que intentan es hacer retroceder a la Argentina en materia institucional. Así que no estoy solamente por los jubilados hoy acá, estoy por la Argentina, la que nos quiere llevar, a la que estoy absolutamente en desacuerdo. Mirá vos, la patria está en peligro. Los últimos cuatro años no, ¿no? No, no, no. Estuvo bárbara la patria. Pero no lo vi, no lo vi el Charri hablando de los jubilados o de cualquier otro. No, si fija... En cualquier plaza, ¿no? Contra el gobierno de Cristina y... Si fijó demencia, Edu, dijo él, ¿no? Digo, fijó demencia. Mirá vos, ahora te acordaste, Charri. No se queja por el hambre en el conurbano, por la inseguridad en el conurbano, por la matanza de policías, por el asesinato de Nisman, por el memorándum con Irán, por los pibes que se cagan de hambre, por los jubilados que se cagan... Nunca se quejaron. Ahora cambió el gobierno, hubo la institucionalidad. Pero antes no decían nada. Nada, nada. El memorándum con Irán le pareció muy institucional a ellos, ¿no? Sí, sí. Súper institucional. Bueno, gente, esa es la famosa doble vara, ¿no? Cuando gobiernan ellos, como que no pasa nada, está todo bien. No importa si los jubilados no le alcanzan el dinero, no importa si hay inflación, si hay pobreza, si hay inseguridad, no importa. Mientras gobierna un gobierno peronista y popular, está todo bien. Pero si de repente el pueblo, el pueblo a través del voto popular, votamos y elegimos que en este caso sea el presidente Javier Milei, ahí sí está todo mal. Pero no nos olvidemos, gente, que la Argentina está como está por culpa de las decisiones pasadas de los gobiernos anteriores. Y es por eso, gente, que Geniala Torre también cuestionó todo lo que dijo en su momento Pablo Echarri. A mí lo que me dio gracia hoy, declarando a este chico Pablo Echarri, que está obsesionado en el ley, diciendo que se puso a cantar y bailar con el 50% de pobres. A mí me da ganas de decirle, papi, ¿te diste cuenta hoy? Yo nunca lo escuché el año pasado hablar de la pobreza de Echarri. Y de los errores de Alberto, de los errores de Cristina, de los errores de la cámpora, de toda la mierda que nos dejó Maza, de eso no decís nada, Pablo Echarri. Nunca te escuché hablar de todo eso. Mirá que me encantás, sos un actorazo. Solamente ustedes están indignados por el temita del Inca, que tampoco lo cerraron, porque ustedes vivieron siempre en la teta del Estado. Te vi años y años aplaudiendo en la primera fila de Cristina. ¿No te da vergüenza? ¿No te escuché un día criticar a la mierda de gobierno que tuvimos ahora? Y ahora te molesta que un tipo que acaba de asumir, y que mal, que mal, por lo menos bajó la inflación, y no nos dejó el país de mierda que nos dejaron Alberto y Maza. Digo, ¿qué es una payasada? Una payasada es el 50% de pobres que nos dejaron, y que vos hoy asumís, después de seis meses de gobierno de un tipo. Pablo Echarri, para decir estas pelotudeces, callate y andá a buscar alguna película para hacer, y producite la voz, no el Inca. Pero bueno, gente, esta es la famosa doble vara, esta es la famosa hipocresía que se vive actualmente en la política en la Argentina. Cuando gobierna, como bien dijimos, un gobierno peronista, un gobierno popular, ahí como que no pasa nada, total, todas estas personas reciben su famoso cheque mensual, ¿no? Ahí reciben el subsidio mensualmente, y están todos calladitos. Pero bueno, gente, como siempre, me gustaría saber ustedes, ustedes en los comentarios, qué piensan al respecto de todo esto. Me gustaría leerlos en los comentarios, me voy despidiendo, y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!